La iniciativa cristiana Es la meta de la iniciación cristiana Una persona que no puede comprender la Eucaristía Puede estar, puede verla como si nosotros estuviéramos en una celebración budista como algo externo, como algo teatral Estamos celebrando unas jornadas un curso de formación litúrgica para los seminaristas de España Es una propuesta organizada por la Comisión Episcopal de Seminarios y por la Comisión Episcopal de Liturgia conjuntamente y lo que se pretende es ayudar a los seminaristas a entrar en el misterio de la Eucaristía en este caso, en este año estamos estudiando lo que es la Eucaristía sobre todo como una preparación más práctica es decir, a veces en los seminarios tenemos una intención, un interés más por la preparación teórica de las clases que por la celebración práctica entonces lo que estos cursillos también quieren ayudar a los seminaristas es a saber unir lo teórico y lo práctico entonces han venido unos veintitantos cerca de treinta seminaristas de muchos seminarios de España El curso propiamente son cuatro años cada año se ve una parte de la celebración litúrgica este año, en este curso nos corresponde la Eucaristía y la Eucaristía sabemos que es el memorial pascual de Cristo entonces al decir memoria de Pascua juntamos la muerte y la resurrección del Señor y este año nos centramos en ese gran misterio que la Iglesia lo celebra cada día El año próximo será ya sobre el año litúrgico el siguiente la liturgia de las horas y el otro la espiritualidad litúrgica Las distintas asignaturas o clases se dividen en dos partes por un lado por la mañana hay unas clases sobre la teología de la Eucaristía sobre las partes y la explicación de cada una de las partes de la Eucaristía así como por ejemplo también el culto a la Eucaristía fuera de la misa se explica la misa y se explica el culto fuera de la misa que son las exposiciones del Santísimo o sea por la mañana se centra más en las clases y por la tarde en unos talleres que es como se celebra prácticamente como acólitos, como diáconos como presbíteros también y explicar los espacios los distintos espacios eucarísticos que es el altar, que es el ambón que es la sede donde tienen que estar los cantores que es el sagrario etcétera por tanto la mañana un poco más teórica la tarde un poco más práctica nosotros tomamos el misa y por ejemplo he visto miles de veces en vuestra experiencia como el cura la finalidad es la finalidad es algunas cosas que no se ven en el ciclo institucional porque hoy día tienen pues un semestre de clases de los cinco años algún seminario tiene un poco más pero hay elementos litúrgicos que en el curso institucional que en el curso institucional no se ven como por ejemplo el año litúrgico la liturgia de las horas la espiritualidad litúrgica la eucaristía se ve un poco de una forma u otra pero la parte celebrativa y praxis pues en el estudio seminarístico pues no se ve entonces quiere ser un suplemento de lo que les falta por ver en el ciclo institucional uniendo la perspectiva teológica la perspectiva litúrgica de explicación de lo que como está configurada la celebración de la eucaristía también desde un punto de vista celebrativo concreto en este sentido da mucha importancia a la forma celebrativa no se trata solo de conocer bien en qué consiste la eucaristía sino de cómo celebrar la liturgia se celebra evidentemente con un conocimiento teológico hondo y también desde un punto de vista espiritual en la celebración eucarística confluye la escucha atenta de la palabra de Dios el deseo de vivir una vida santa celebrar los misterios del Señor que son fuente para nuestra vida posterior para vivir en el seguimiento de Jesús y para transmitir el Evangelio nos sirven sobre todo pues para profundizar quizás un poco más en lo que estudiamos en las facultades y bueno verlo de una forma quizás más más práctica y profundizar en algunos aspectos que bueno pues para nosotros los seminaristas pues son importantes no tanto ya en cuanto pues que también la teología de la eucaristía y demás sino también ver en ello pues un poco pues toda esa profundidad del ministerio del sacerdote en relación con la eucaristía bueno aparte también pues estos días pues sirven para pues hacer relación con seminaristas de otras diócesis que bueno al fin y al cabo también es una cosa importante en este proceso formativo la eucaristía no ya en la teoría que estamos acostumbrados a oír sino pues en la práctica debe ser el centro de la vida de un seminarista más que nada porque como cristiano la eucaristía es lo más importante que tenemos pero ya para alguien que se está preparando para ser sacerdote debe ser lo más importante es que el día que se ha ordenado va a poder traer a Cristo en la eucaristía y bueno eso debe ser lo más importante y vamos a los sacerdotes les debe emocionar y nos tiene que emocionar o sea que para los que nos preparamos para ello pues no puede ser menos es difícil hacer una valoración de la formación litúrgica actual en España especialmente en los sacerdotes yo creo que ha crecido el interés respecto a otros años el interés por la formación litúrgica también por el estudio de la liturgia pero creo que todavía nos falta el saber celebrar es decir lo que el Papa Benedicto XVI denominó en una expresión que ha tenido pues una gran aceptación el ars celebrandi es decir que a veces sabemos mucha teoría pero nos cuesta ponerlo en práctica saber celebrar y no cabe duda que es un arte entonces a mí me parece que las disposiciones del concilio Vaticano II con la reforma siguiente creo que es una ayuda preciosa me parece que que es una buena oportunidad para entrar en lo que significa la teología de la Eucaristía que es el sacramento central para los cristianos y especialmente para los católicos pero también el ayudarnos a celebrar bien a seguir las indicaciones de los libros litúrgicos que nos garantizan la sabia y sana tradición de la Iglesia en la celebración de la Eucaristía por tanto creo que hemos crecido en el interés hacia la liturgia creo que se ha avanzado en el estudio también de la liturgia pero creo que tenemos como una asignatura pendiente que es el arte de celebrar correctamente creo que desde el concilio Vaticano II para acá se ha potenciado el espíritu litúrgico dentro de la Iglesia española nos falta todavía recorrer mucho camino encontramos que hay personas sacerdotes obispos que son están muy interesados por la liturgia y la formación del pueblo hay otros que tienen otras preocupaciones de tipo pastoral más incidentes hoy en la Iglesia ahora en relación a los seminarios hay una gran variedad también hay una preocupación porque al no saber conceptuar lo que es la espiritualidad litúrgica se observa que en ciertos seminarios se va tirando hacia una espiritualidad devocional y aquí entramos pues en conflicto con la espiritualidad litúrgica y es lo que se ha vivido hasta ahora dos caminos o dos sendas o dos paralelas pero desde el concilio se habla de una sola línea no dos líneas una sola línea y hasta que se descubre el valor del misterio de Cristo que celebramos nos encontramos que la espiritualidad litúrgica no se vive como se tuviera que vivir sin duda que necesitamos profundizar todos en lo que desde un punto de vista teológico en un sino dedicado a la Eucaristía dijeron entonces los padres en lo que se llama el arte de celebrar y el arte de celebrar no es simplemente celebrar de una manera artística sino de una manera respetuosa con la celebración saber estar celebrativamente ante la comunidad cristiana celebrar con implicación personal por la fe en el misterio en que se está participando que todas estas dimensión la pongamos en juego esto significa entonces que la celebración de la Eucaristía debe de ser siempre con respeto no de cualquier forma no tampoco de una manera digamos como a matacaballo con su ritmo propio hay un ritmo celebrativo de este punto de vista yo me alegro mucho de este cursillo porque viene introduciendo a los seminaristas y por tanto a los sacerdotes jóvenes ya desde hace muchos años en el arte de celebrar con todo lo que significa el arte de celebrar Да lo que y a los de lám o y en el arte y y la la y y Gracias.